Hola osióticos, sean bienvenidos a una nueva historia de ficción de Among Us Estaba jugando Among Us a altas horas de la madrugada y busqué unirme a una partida pública Y vi una en el mapa de Polus, pero tenía como nombre Santa.exe Yo tenía un mal presentimiento y no sabía si conectarme a esa partida sería lo correcto Aún así lo hice y cuando me conecté vi el lobby completamente diferente Y estaban varios jugadores aquí reunidos También vi un aterrador jugador el cual se llama Santa Al inicio pensé que se trataba de un jugador buena gente y por eso le escribí en el chat Hola Santa, ¿dónde están mis regalos? Pero luego me respondió, ¿tus regalos? Si te vengo a robar los tuyos Yo no entendía nada de lo que pasaba Luego descubrí que se trata de un Santa malvado porque se ve que está bastante enojado Luego escribió, ahora tus mascotas me pertenecen Y vi como abandonó este lugar, yo no entendía nada de lo que pasaba Y cuando fui a revisar si tenía mis mascotas conmigo me di cuenta de que no era así Eso me asustó muchísimo Luego Yondress me invitó a que me conectara a una partida La cual tenía como nombre Navidad Y yo me conecté, ya que quiero saber si de alguna manera puedo recuperar a mis mascotas Pero cuando ingresé, vi que el lobby se veía completamente diferente Y vi a todos los auxiliares sentados en una mesa Al parecer iban a tener una cena navideña Pero luego vi que están tristes Esto me asustó bastante ¿Quién los estará obligando a comer? También vi a nuestros amongositos dentro de cajas de juguetes Estaban bastante tristes Yo no sabía qué hacer en ese momento Y cuando se conectó santa.exe empezó nuestro tormento Pero luego vi que Yondress le escribió a ese aterrador impostor Oye santa, ¿dónde están mis regalos? Sin duda fue el peor error que pudo cometer Yondress Ya que este santa no da regalos Él se los roba Es un impostor muy peligroso Y lo confirmé cuando respondió ¿Cuáles regalos? Si ustedes se han portado muy mal Luego se escuchó una aterradora risa La cual me dio bastante miedo Al instante vi que la partida comenzó Y nos conectamos al mapa polus Pero se veía bastante diferente Y todos los auxiliares seguían aquí conectados Luego vi que santa.exe salió de este sitio Del miedo yo empecé a correr Pero Yondress se quedó allí Luego cuando iba por esta zona de polus Vi que santa me empezó a perseguir Y se escuchaba una aterradora melodía Yo empecé a correr por mi vida Pero ese aterrador impostor me alcanzó Y ahora tengo dos cajas en mis manos Y al parecer tengo que elegir una Solo espero elegir la caja correcta Por fortuna elegí la correcta Ya que tenía a mi amongocito conmigo Y la partida se termina Dándonos una derrota Y cuando me volví a conectar a esta partida Esperaba ver que Yondress haya recuperado a su amongocito Pero no era así Por el contrario Me escribió en el chat Adri ¿Por qué tienes a tu amongocito? Y yo le respondí Fue el único al que pude recuperar por ahora Pero luego todos los auxiliares empezaron a pedir ayuda Esto me dejó bastante impactada Les confieso que del miedo Lo único que quería era abandonar este lugar Pero se empezó a escuchar una aterradora melodía Y aparecí flotando en el espacio Al parecer no pude abandonar este sitio También estaban todos los jugadores flotando Luego vi llegar a Santa.ex en su trineo Y nos empezó a disparar Estoy bastante confundida y llena de miedo ¿Pero por qué nos está sucediendo todo esto? La verdad no lo sé Luego vi cómo destruía a los auxiliares Yo trataba de esquivar todos sus ataques Pero tristemente un misil me alcanzó y acabó conmigo Y la partida se termina dándonos una derrota Y cuando nos volvimos a conectar al lobby Yondress le dijo a Santa lo siguiente Ey, déjanos en paz por favor Pero Santa le respondió ¿Por qué? Si nos estamos divirtiendo Y cuando inició esta partida Aparecí debajo de muchos árboles Al inicio pensé que fue un error del juego Así que lo ignoré Y empecé a buscar a Yondress Pero cuando iba por esta zona de polus Vi a Santa.exe Así que decidí esconderme Luego ese aterrador impostor Empezó a caminar por aquí Cantando esa aterradora melodía Papá Noel te va a tratar De mí no te escaparás No importa donde te escondas Siempre te voy a encontrar Luego vi que ya no estaba por aquí Así que salí de ese lugar Y busqué otro sitio para esconderme Pero cuando iba por esta zona de polus Vi a varios jugadores Estaban congelados Y estaban rodeando ese agujero Al parecer estaban haciendo algún ritual O algo Del miedo lo único que hice fue correr Pero cuando iba por esta zona Vi a Santa.exe Ese aterrador impostor me empezó a perseguir Y se escuchaba esa aterradora melodía Estaba bastante asustada Luego quedé atrapada en este lugar Y Santa me tenía rodeada Luego las luces se apagaron Y cuando se encendieron Vi que Santa se acercó más Luego ya no estaba Santa por aquí cerca Pero esperen ¿Por qué estoy atrapada en este cubo de hielo? Santa.exe es muy peligroso Además no me puedo mover Luego vi llegar a Yondres Solo espero que logre ayudarme Pero tristemente llegó Santa Estábamos perdidos Luego las luces se apagaron Y cuando se encendieron nuevamente Vi que Yondres y yo estábamos en un comedor Y el final ustedes lo conocen Ese aterrador impostor nos hizo comer bastante Ahora Yondres y yo estamos bastante rellenitos ¡Ociéticos! Espero que esta historia de ficción les haya encantado No olvides suscribirte a mi canal Y activar la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video Y los saluditos de este video son para Un saludo para Carol Y eso fueron los saluditos de este video Y si quieres un saludito en el próximo video Suscríbete a mi canal Y déjame un comentario Yo estaré escogiendo los sociéticos Que cumplen con estos pasos Recuerden que los amo muchísimo Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!